Una mujer de 55 años fue golpeada físicamente por su hermano. Este a su vez, el pasado 12 de abril, manoseó a su sobrina de 15 años e intentó abusar sexualmente de ella. La policía procedió a la búsqueda del imputado. El supuesto abusador, un hombre de 54 años, fue detenido en calles 88 y 9. La Jefatura Departamental Pinamar junto a Jefatura Costa III a San Clemente libraron una orden de detención a un hombre de 39 años imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado a una menor de 18 años. Aprovechando la situación de convivencia, la policía logró establecer el domicilio donde se ocultaba el imputado de 39 años, en la calle 56 entre 51 y 10 de San Clemente del Tuyú. Ahí fue detenido cuando regresaba a su domicilio e inmediatamente fue trasladado a la comisaría.